¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Respira! ¿Hola? Hola, yo soy la hermana gemela de tu maestra. ¿Por qué? Sí, soy la hermana gemela. ¿Nadie se lo dijo? No. Decime cualquier cosa. Yo hago cualquier cosa por nuestra. Necesito que ella esté a salvo. Para que mi hermana esté a salvo, vos tenés que hacer una misión de mega importancia. Ay, cualquier misión. Puedo ir a cualquier lugar, hacer lo que sea. No seas tan presumida y tómatela bien serio. Ese es un consejo que te va a servir mucho en la misión. Te tenés que mudar a la casa de campo. Después te voy a mandar una acción. Al lado vive algo o alguien que es muy peligroso y se llama Terry. Lo tenés que enfrentar para salvar a mi hermana. ¿Y qué es, sinceramente lo digo, qué es Terry? No te lo puedo decir por ahora, pero recuerdo mi consejo. Ah, sí, consejo, consejo, consejo. No seas preso. Perfecto. Perfecto. La verdad es que se concede que sirve de mucho. Me sigo al corazón. Bueno. Debo cuidarme. No puedo saber que está por venir al lado mío. Puedo cuidar mi vida. Y... Arretirlo. Estoy lista por lo que pueda. En la casa de campo, al fin. Sin sorpresa me llegaré. ¡Ay, Terry! Dijeron que están en el otro lado. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Sí! Es un perro a lo que me enfrento. Es algo mucho peor. Ay, no. Con razón, los perros deben ser guardianes. Necesito llamarle. ¿Dónde está? ¡No! No me digas qué. No me digas. No me digas. No me digas. Vamos. Apareció del armado. Necesito tu consejo. Terry es lo peor. ¿Qué es? Atiende. Atiende. Tomó. ¿Quién es? Está llamando. Alguien está llamando de la casa. Hola. ¿Quién te vas? Soy tu peor enemigo. ¿Sos Terry? No. Pensé que después de la última vez, alguien volvería a vivir en esta casa. ¿Vos qué sos? Yo tengo que ir acá. No, más rápido. ¿Qué? 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 Hola. Hola. Soy la hermana gemela. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Esta casa está embrujada? Claro que no. Eso les no acaba. Campo carmenico. Riente. Obviamente. Solo hay algo que vive al lado. Si estás pensando en irte, por favor, no te vayas. Necesito que mi hermana viva. ¿Y vos dónde estás? En el hospital con mi hermana. Yo estaba ahí. Y me llamaste. Ay, hace un día yo puedo ir. ¿Qué? Voy. Ay, no. No, no, no. Me quedé encerrada. ¿Qué? No, 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 no. Hay un, hay un por...